Bueno, la música para mí es mi pasión y además es mi trabajo, es la cosa de la que vivo. Y es algo que yo porque tengo que dedicarme a ello. O sea, no hay ninguna razón que diga es que me encanta la música. Es que no es por eso, es porque no puedo hacer otra cosa. Es como algo superior a mi fuerza, que tengo que componer canciones. Ese es mi disco. Me perderé un millón de veces antes de encontrarme. Me cruzaré en mi pecho la palabra tarde, si algún día doy conmigo otra vez. Y buscaré la adolescencia que no tuve por los bares. Llamaré y te colgaré sin contestarte, si mi ropa no te deja de querer. Te robaré el mes de abril, justo antes de marcharme tendremos que hacer pie. En la piscina del desastre yo me llevaré la acera de tu calle. Y en otra habitación me olvidaré las llaves y aunque tú quieras creer. Y yo sé a quien me marche y le hablarás a tus amigas del cabrón al que dejaste. Y ahora quién podrá entender, y ahora quién coño va a ser mi otro cuerpo, mi otra piel, mi equilibrio, mi equipaje. ¿Y quién será Penélope cuando este tonto se vaya de viaje? ¿Quién va a ser mi playa en Madrid? Y chica rapada que en la boca queda, besos sin pedir, mi copa rota, mi próximo verano y mi herida. ¿Quién va a ser mi paracaídas? ¿Quién va a ser mi paracaídas? Le explicaré Él fuera de juego a mis nuevas amantes Como ya hice contigo mucho antes Buscaré a la maga en otro café Se rayará esta canción De cantarla tantas veces Trataré de no escuchar Si vuelvo a cantar noviembre Manchas de carmín Subirme a nuevos trenes Mi barba arañará La piel de otras mujeres Ya ves, yo esperaré Que vuelvas a un concierto Vestirse a toda prisa Transfundirse en otros cuerpos ¿Y ahora quién podrá ser? ¿Y ahora quién coño va a ser? Mi otro cuerpo, mi otra piel Mi equilibrio, mi equipaje ¿Y quién será Penélope? Cuando este tonto se vaya de viaje ¿Quién va a ser mi playa en Madrid? Mi chica rapada ¿Quién la boca queda? Besos sin pedir, mi copa rota Mi próximo verano y mi herida ¿Quién va a ser mi paracaídas? ¿Quién va a ser mi paracaídas? Si tú eres mi paracaídas 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 ¿Quién va a ser mi paracaídas? Naciste Naciste con la cruz del pobre a la espalda Con un cartón como cojin Naciste Y te bautizaron con hambre Y te apellidaron miseria Naciste y estrenaste viva sin padre Naciste, esa fue tu sentencia Oh, 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 oh Creciste viviendo la droga en la plaza Oh, 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 oh El pegamento no dio tregua Creciste descalzo aunque era en el alma Donde te salían las durezas creciste Sin más profesor que la calle Sin más ley que la de la fuerza creciste Y te quedó tres tallas grandes Lo que sucedía en la acera Tus sueños tenían forma de valor Vigila tus pasos pues vendrá el escuadrón Niño vagabundo es carne de cañón Meninos de arroa Tus sueños tenían forma de valor Vigila tus pasos pues vendrá el escuadrón Niño vagabundo es carne de cañón Meninos de arroa Viviste teniendo solo una alegría El mundial que ganó Brasil Viviste leyendo que el destino en la vida Sogílo con chistía en morir Viviste con la palabra precintada No te fiabas ni de ti Viviste, viviste no dejando que te pisaran Golpeaste por mi recibir Tus sueños tenían forma de valor Vigila tus pasos pues vendrá el escuadrón Niño vagabundo es carne de cañón Meninos de arroa Tus sueños tenían forma de valor Vigila tus pasos pues vendrá el escuadrón Niño vagabundo es carne de cañón Meninos de arroa Moriste a esa hora en que los gallos Hacían de despertador Moriste y en el suelo dejaste un charco De sangre que a nadie importó Moriste como un niño viejo que andaba Jugando a nada y perdió Moriste y nadie te echó en falta Porque otro menino nació Tus sueños tenían forma de valor Pero se pinchó el día aunque llegó el escuadrón Niño vagabundo fue carne de cañón Meninos de arroa Tus sueños tenían forma de valor Pero se pinchó el día aunque llegó el escuadrón Niño vagabundo fue carne de cañón Meninos de arroa Toma Kip goals en falta un organ por el sector ¡Las Tocadas! iktok! Tocadas! 5J5 Vamos a ir vuestrón Norse Converse Mo 딱 bus